En terror ya se huele a fiesta. La Villa Mariana espera recibir este año a más de 200.000 peregrinos. Muchos de ellos llegarán andando, otros en Guagua y unos cuantos, pues antes de tiempo. Sobre todo porque no te encuentras con la multitud. Pues de visita con la familia. Versado, piso, ven y caminando. Puedes decir a la gente de afuera, soy de Gran Canaria, la Virgen del Pino es un orgullo. Una Virgen que en el interior de la Basílica ya luce por ahora sin manto. Su poder de convocatoria no cesa. Se ha notado este año incluso julio y agosto. De los seis años que llevo aquí, el sábado y domingo están siendo intensos. En el pueblo el ambiente se nota tanto en el exterior. Ya hay movimiento ya. Como en los lugares donde recargar energías. En esta ocasión, el ayuntamiento no ha escatimado en esfuerzos. Hay alguna que otra novedad. Se han rescatado algunas efigies de la Virgen del Pino. Se han convertido en estandartes que se han ido colocando en la calle real y creo que este año Teror luce mucho más bonito que en otras ocasiones. Y este lavado de cara y acicalamiento no solo se da en el entorno de la Virgen preparada para escuchar peticiones y agradecimientos. El cuidado alcanza incluso a los caminos por donde se espera que a partir del viernes y sobre todo la semana que viene, transite toda una legión de fe y devoción. Caminito de Teror.